Aca Primero salen los cañones, después te salen las alas Antes se pone la pólvora, luego el plomo a la bala Ahora yo tengo la bala, y tú deseando tener las alas Pa' salir volando, porque así es que tú lo haces A veces orientada, sin jaula donde quedarse Diciendo que el rap fuerte aquí son ellos que lo hacen Y cuando escuchan mis canciones, por el culo sueltan gase Lo voy a borrar de esta liga, te voy a borrar de la fase Si se creen inteligente, comándose la triplica Privando en fruta fin y lo que come brica pica Soy la fusión de Batman y Robin versus la vaca chica No hay maná que decir, usted sí que habla zica Diburgando que son agrios pa' mí, son totayotas Tan salado que se fuma un tabaco y la nota te rebota Tírame una recta a mí, y verás que todo el mundo anota Te lo hago a propósito, sin querer queriendo apota Con una recta a estraucao, frisado tú te quedas Dime que tú tienes en el círculo de espera Ellos dicen que hacen música pa' mí, son totayotera Le iría mejor si grabaran par de ranchera Con una recta a estraucao, frisado tú te quedas Dime que tú tienes en el círculo de espera Ellos dicen que hacen música pa' mí, son totayotera Le iría mejor si grabaran par de ranchera Tengo otra pariencia al plato y ahora comba se llena Tírame nudillo, culva, mi swing nunca se frena Tú no querías movimiento, baila María Macarena A tu letra de proteína, le estás dando esa arena No batea ni con aluminio, me quiere batear con madera Ya yo estoy en la grande liga y apenas empiezo mi carrera Conmigo cambia tu estrategia que ya perdiste el juego Instrumentales duermen conmigo y les gusta como se los pego La corona hip hop de aquí, encima de mí la llevo Sanjihuela quieren pegarse, pero antes yo la despego El mafioso es de San Pedro, del RD que no cojo esa Tengo unos jueguitos fuertes, parece que la se empieza Humillándote como Lebrón, cuando le donqué a Cobi encima Voy a hacer que muera de infacto, como el difunto José Lima Dos años más que mi edad en esto, y de ti yo estoy arriba El medal que está mal soy yo, porque contigo gasto saliva Fue una recta, estrella, oficiado tú te quedas Dime que tú tienes en el círculo de espera Ellos dicen que hacen música pa' mi sonta loquera Leiría mejor si iba a ramparle ranchera Órale, jajaja, Akatsuki Lo mismo que tú dijiste, los anime con los que era llamada Tamanga, pero te voy a hacer que te retire Y eso que mi carrera no se ha invertido Ni el cero 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 punto cero por ciento De lo que la tuya se invirtió Así que mejor De lo que la tuya se invirtió